La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Llevo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Y nos vamos a curar con la hierba otra vez. Yo te invito a bailar chau, chau, chau. Y con esa hierba se casa usted. ¿Cómo? Oye que se casa el moreno cubano. Y con esa hierba se casa usted. Oye, estamos casados. Gracias. Bueno, voy a decirles que esta noche, y voy a hablar ahora un poco en nuestro idioma en español, tengo el honor y el gusto de presentarle a un instrumento que está siendo por primera noche presentado en este salón aquí en el Musicón. Es un instrumento creado por nuestro músico Ricardo, nuestro percursionista mayor. Y se trata de un cajón. Es su propia creación y le da una sonoridad especial a este Latin Jazz que estamos haciendo. Ricardo. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.